Si dejes que te tome la mano Cuando no es que tu hermano Yo te voy a decir Que tanto tu me gustas tanto Y que si tu me lo pides Lo vuelvo a arrepentir Si dejes que te tome la mano Cuando es que tu hermano Yo te voy a decir Que tanto tu me gustas tanto Y que si tu me lo pides Lo vuelvo a arrepentir Aquella tarde te vi caminando Una sonrisa me diste al pasar Te vi tan linda como una estrella Y mi corazoncito lo supiste alegrar Al día siguiente te vi acompañada Y aquellos celos no pude evitar Y me dijeron que era tu hermano Y aquella alegría Pudo al fin regresar Si dejes que te tome la mano Cuando no es que tu hermano Yo te voy a decir Que tanto tu me gustas tanto Que si tu me lo pides Lo vuelvo a arrepentir Aquella tarde te vi caminando Una sonrisa me diste al pasar Te vi tan linda como una estrella Y en mi corazoncito lo supiste alegrar Al día siguiente te vi acompañada Y aquellos celos no pude evitar Y me dijeron que era tu hermano Y aquella alegría Cuando no es que tu hermano Yo te voy a decir Que tanto tu me gustas tanto Y que si tu me lo pides Lo vuelvo a arrepentir Si dejes que te tome la mano Cuando no es que tu hermano Yo te voy a decir Que tanto tu me gustas tanto Y que si tu me lo pides Lo vuelvo a arrepentir Repetir, repetir